Mi nombre es Manuel Ospina, llevamos 1.040 días acá frente a la embajada reclamando por los derechos laborales que fueron vulnerados por el Ministerio del Trabajo y General Motor. Solo estamos pidiendo que nos reintegren a nuestros puestos de trabajo, que nos den un reentrenamiento y una reubicación laboral. Pero ya las personas que estamos demasiado en todos los que ya no podemos en su debido proceso, pues, si nos pueden pensionar.